Hola que tal mi gente, bienvenidos a otra reacción más a la gente nueva, recuerden por favor y discúlpenme que voy a tener que hacer demasiadas pausas por motivos de copyright, incluso voy a tener que poner como un cuadrito cada par de segundos porque de verdad el copyright en mi canal es muy agresivo porque estoy en un país que el copyright ataca de una manera, tienen bien protegido la música. También les pido que se suscriban y que por favor antes de ver el video le den un like a este video por favor. Así que vamos allá señores con una colaboración que hace muchísimo tiempo en un video yo dije que esta colaboración se tenía que dar. Thalía y Kenia Oz me encanta, así que vamos allá señores. Ok. Ok, aquí vemos a Kenia Oz y a Thalía mensajeándose. Bárbara. Increíble, yo me sorprendo cuando veo a esta chica porque se ve jovencita Thalía señores. Yo, yo me sorprendo demasiado, no sé ustedes, pero yo vengo viendo a Thalía desde que soy un niño y verla así, tan linda, tan joven, me sorprende bastante. Para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Ok, saben que me doy cuenta pero inmediatamente que la voz de Thalía es como una voz susurradita y la voz de Kenia Oz me da el mismo tono que Thalía, como esa vocecita así, como tan dulce, una voz que no es tan potente pero muy delicada, muy, muy chula. ¿Saben lo que les digo? Si ustedes están de acuerdo, déjenmelo ahí en los comentarios. Muy hermosa. Kenia Oz. Bárbara, Kenia Oz. Hey, señores, yo estoy sorprendido con Kenia Oz. Esta chica es demasiada hermosa, señores. De verdad que, bueno, las mujeres mexicanas en realidad son hermosas, señores. Cuando no tengas dónde ir, no te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza. Wow, señores, el ritmo acaba de cambiar. Me encanta. Yo pensaba que iba a ser una balada, pero no, señores, me sorprendieron ahí con este ritmo. Me gusta muchísimo. Un flow bien duro, Thalía. Y se termina esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón. Wow. Ser de la soledad, te haya matado en la ciudad. Ok, por lo que tengo entendido, una vez yo dije en un video mío que Kenia Oz parecía bastante alta, pero creo que ella debe de medir unos 74, 75 por ahí, ¿no? O sea, sí es bastante alta para ser mujer. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Me gusta, me gusta. Me gusta el ritmo, la canción, todo. Veré tus fotos. Es increíble, señores. Thalía es genial. Me gusta Thalía. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Y si logras sobrevivir, al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Señores, quiero que me dejen en los comentarios de esta canción, cuál fue la parte que más le gustó. A mí por ahora me va gustando muchísimo esa transición de balada a ese ritmo más rapidito. Me gusta muchísimo. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total, es tarde pa' volver. Total, es tarde pa' soñar. Bien, señores. Bien, bien. Thalía, como siempre, rompiendo. Lo que es Thalía, lo que es Shakira, varias exponentes que ya son un poquito mayores. Siempre que sacan una canción, como que llama la atención. Cuando Shakira lanza algo, rompe. Cuando Thalía lanza algo, rompe. Estas mujeres se han mantenido muy bien a lo largo del tiempo, señores. Y es muy difícil y lo han logrado. Yo romperé tus fotos. Vámonos. Quedaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Bien, bien, bien. Kenya Oz con ese pelo negro que le queda espectacular. Así que, Kenya, no te cambie ese look. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré... Tienes tus cartas para no verte más. Para no verte más. Álvaro, Kenya. Durísima. Y Kenya Oz, señores, tiene un fandom. Tiene muchísima gente que la quiere. O sea, esta chamaquita nació para ser influencer, para ser cantante. Todo lo que ella lanza gusta muchísimo también. Es increíble. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Me gusta, señores. De verdad que es impresionante la temática del video, lo bien que la están pasando. Se nota que entre las dos hay un complemento bien chulo que la pasaron genial en el video. Hay mucho artista que hasta en el video se le nota como que se sentían incómodos. Pero en estas dos artistas se le ve a las dos que la pasaron bien, señores. Y eso es muy chévere. Señores, me gustaría a mí algún día, de verdad, ir a México. Me encantaría conocerlo, esa cultura, comerme mil tacos. Que por eso es que quiero ir también por la comida. Y nada, mi gente, ojalá que un día se me ve. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos. Duro, señores. Muy, pero muy duro. Talía, Kenia, Oz. Una combinación, pum, explosiva, señores. Me gustó el video. Me gustó el outfit de ellas dos. Lo bien, lo joven que se ve Talía. Lo bien y bonita que se ve Kenia Oz. Creo que impresionante, señores. Quedó todo. Me gustó. Recuerden, por favor, no te vayas del video sin dejar tu like. Dime ahí en los comentarios qué otra reacción te gustaría ver en el canal. Y también decirle a la gente que todos los domingos voy a lanzar contenido propio. O sea, me voy a la calle, grabo algo por ahí comiendo, varias cositas. Así que ya tú chau.